Saludando a Carmenera Rosero Sandoval, estamos desde aquí afuera a la estación del Cable de Tierra Blanca en la Patronía por la Memoria. Saludando pues a la Lidia Social de la Logoteca La Esperanza, a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos mayores, usuarios de la logoteca. Saludando a este sábado 9 de marzo de 2024 con esta hermosa panorámica de la ciudad de Santiago de Cali en el sur, en el oriente y en el norte. Vamos bajando un poco hacia el mirador con el saludo pues para Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social que se está recuperando de su accidente. Y aquí la estamos saludando y haciendo fuerza como de costumbre para que se recupere lo más pronto posible y pueda estar al 100% para que continúe al timón de la logoteca La Esperanza. Hoy es sábado 9 de marzo de 2024. Continuamos con estas panorámicas de la bandera más alta de Colombia y la más grande en la ciudad de Cali que está ubicada acá en el mirador de Yo Amo a Siloé. Seguimos pues saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, a los pobladores de los sectores Cancha Piedra, Cancha Tierra, Betania, La Gallera de Siloé, el Polideportivo, San Francisco.